Rompieron la tranquilidad que había en este local de comida rápida en Trujillo. En contados segundos, estos dos zampones arrebataron todas las pertenencias a los comensales. Uno de ellos ingresó apuntando su arma de fuego a todos los clientes, gritando que nadie se mueva. Sin embargo, las jóvenes que estaban sentadas en la primera mesa, al ver a los delincuentes, salen corriendo despavoridamente. Observe este detalle. La primera joven coge su teléfono y escapa del lugar. Su amiga hace lo mismo, pero antes que el ladrón le arrebate su celular, ésta opta por lanzarlo hacia la calle. Repentinamente, la primera joven que salió corriendo del local regresa y por poco es agredida por el lampón. Pero, si usted se pregunta, ¿por qué regresó al local sabiendo que su vida corría peligro? Pues retornó porque en la mesa donde estaban comiendo, una tercera amiga no pudo escapar y quedó a merced de estos avesados fascinerosos. Tras esto, los ladrones huyen de la escena y al poco rato, la mujer que lanzó el celular regresa con su equipo en la mano. Este hecho ocurrió a las 11 y 29 de la noche en la urbanización San Andrés. La policía aún no ha podido capturar a los responsables de este atraco, pero ya los tendría plenamente identificados y su detención sería solo cuestión de tiempo. La policía aún no ha podido capturar a los responsables de este atraco, pero ya los tendría plenamente identificados.